Un lienzo en negro, has perdido tu honor Luchando contra el tiempo, eres un soñador Calienta ya el motor, vamos con prisa Tapatos de charol, hay un espejón de vapor De vapor No tengas miedo, son solo sombras en el espejo De vapor De vapor Callado y en silencio, has perdido el control La vida es solo un cuento, hay que matar al dragón Arranca ya el motor, es nuestro día Bombones y alcohol Tras el espejón de vapor No tengas miedo, son solo sombras Tras el espejón de vapor De vapor Es solo un juego Es solo un juego De vapor De vapor De vapor No tengas miedo, son solo sombras No tengas miedo, en el espejo De vapor De vapor No tengas miedo, son solo sombras No tengas miedo, son solo sombras Gracias por ver el video.